No me importa si eres puto, no me importa si eres puto, no me importa si eres perra, vamos a terminar tu lejos de una puto ¡Cero! ¡Ya! ¡No me importa! ¡Ya mataron a ese perro y la reconche tu mare! ¡Vamos más! ¡Acer de la masa y la perra cuya! ¡Ya mataron a ese perro y la reconche tu mare! ¡Vamos más! ¡Acer de la masa y la perra cuya! ¡Por el pico! ¡Acer de la masa y la perra cuya! ¡Le paso por el pico a tu vieja y también tu papá! ¡Le chupa todo lo que se llama pichula a tu hermana! ¡No quiero hacer nada! ¡No vayas a hacer nada por el pico y si te vas! ¡No quiero que con mi teba se vayan todos matados! ¡Termina de escuchar por la mara y a tres carijas! ¡Que esto no es trae! ¡Que esto no es trae! ¡No es trae! ¡No es trae! ¡Eeeeh! ¡Que esto no es trae! ¡Tu perro no se va a cuente a ganar! ¡Quiero que tú me mires la cara! ¡No es la sinaja! ¡De un momento a otro quizás me pueda matar! ¡O me pongo a cantar! ¡O me pongo a cantar y me voy a ganar! ¡Sago lo deseo y la gana va a completar! ¡No le voy a meter en paz y me voy a cocinarlo! ¡No me importa si eres puta! ¡No me importa si eres perra! ¡Vamos a terminar con la notura, puta! ¡Ella quiere leche y en la cara se la eche! ¡Yo le tiro ahí la flecha a una puta a la derecha! ¡Yo, yo, 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 ¡Suscríbete al canal!